Secretaría de Estado en los despachos de finanzas, la administración tributaria, administración aduanera de Honduras, Secretaría de Estado en los despachos de desarrollo económico, Secretaría de Estado en los despachos de turismo, Comisión Administradora de las Zonas Libres Turísticas, Secretaría de Estado en los despachos de agricultura, educación y justicia y descentralización a identificar dentro del techo presupuestario vigente las partidas presupuestarias que en cada una de sus instituciones y remitirá la Secretaría de Estado en los despachos de información referente a los beneficios fiscales procedidos a los obligados tributarios. La discusión en el artículo número 62, suficientemente discutido, pasa en su primer debate. Artículo número 62, otras propias de la SAP, sean asumidas por otro órgano o institución pública si la SAP fuera completamente liquidada antes del vencimiento del último...